¡Sonic! ¡Sonic.exe! Están a full. Verga, está medio raro el juego, wey. A ver si no me saco de pedo, chavos. Dice... Kyle did want to play with me. With me. With me, with me, with me. Sí, sí quiere jugar conmigo. ¿Quiere jugar conmigo, cierto, Risarbek? Güey, está muy perturbador Como dicen Sega, güey Nada perfecto Acto uno, chavos Somos a mí, somos a mí Sonic tiene cara como que de enojado Qué pedo arroz, Sonic Bueno, pues vamos a seguir a Sonic Uy, ahí como saltó Perfecto Vean, tienen los corazoncitos de que está bien enamorada de Sonic Así que hay que seguirlo Obviamente, no, pues no podemos hacer nada más What the fuck Escuchen la música Analícenla Está extraña Goal, goal, o sea Ahí está la meta ¿Dónde caigo? No entiendo ¡Verga! ¿Son balazos? Son balazos y gritos, cabrón Bueno, ahora aparece a mí muerta Sega y luego del lugar de la fecha de Sega dice 666 Y ya está esta pinche cuarejita rara No recuerdo cómo se llama Pero no es Ali, Ali es la ardilla que se ve al principio Kingdom Fair, acto uno Es Krim Bueno, ahora estamos con un stage estilo Las Vegas de los Sonic Vamos a correr ¡Piedito, piedito, piedito, piedito! ¡Vamos a echaros la verga! Verga, güey ¡Vaya, vaya! Jamás lo esperé, ¿sabes? Pensé que íbamos a dar vueltas y mamadas Bueno, ya está mi Krim muerto Y ahí está Sally, güey Está como en el otro, ¿no? Que nos toca jugar con Connacles Con Tails Y luego con el Eggman Así que Vamos a ver qué pedo Ahora sí nos toca jugar con Sally Ya está una música más de Tricona Y ahora sí Aquí está Sally Bueno, vamos a los lados No podemos ni saltar Ni correr Únicamente Sonic está en el medio Resalta en la pantalla Sus brillantes ojos rojos, güey Al parecer como que el stage está siendo más chico cada vez Están los cadáveres allá arriba Como pueden ver No mames No mames ¡Esta mierda me va a aplastar, güey! Ya hasta se le taparon los ojos a Sonic Vean, la sombra de Aquí está la sombra de Sally ¡Sally! Quédate aquí, anda Sally Quédate aquí, anda ¡Qué güey, hermano! ¡Güey! Pinches juegos perturbadores Pinches juegos dross Estamos escuchando la música Que escuchamos en toystory.exe de fondo O algo así Se ve Sally con ojos negros y rojos Ahí en medio Ese game over Y nada, creo que ya terminó Pinche juego raro Bueno chicos, recuerden Recomendarme los juegos de terror Que quieren que juegue O .exe en los comentarios Adiós, el comentario que tengan más me gusta Será el juego de terror que se juegue En el siguiente capítulo De esta serie Espero y les haya gustado Si han llegado hasta esta parte Pues quiere decir Que si estuvieron un ratito conmigo Así que apóyenme con un me gusta Para ver si podemos llegar a mil me gustas Por otro punto extra Anteriormente si se logró la meta Recuerden unirse a mi grupo de suscriptores Los Rizzer Locos El link está aquí abajo En la descripción Que más les puedo decir Síguenme en mis redes sociales Twitter y Facebook Yo los estaré esperando Con mucho love Para platicar con ustedes O bien se enteren de mis cosas Den el video Pongan los favoritos Y comenten Y esas cosas Yo he sido Rizzer Y hasta luego mis queridos amigos Bye Y los dejo con esta música de fondo Dross Voy a tomar mi tecito Para calmar mi pinche juego perturbador Perturbador Como diría Dross